Los operativos cumplidos esta mañana por parte de las autoridades del Ministerio de Salud, dialogamos también con los directivos de instituciones educativas en donde se cumplió dichos controles. Ellos opinaron lo siguiente. Sí, insinuaron que hacen falta muchas cosas, pero actualmente verdades que hacen falta. Apoyo legalmente que deben darnos. Esta escuela no cuenta con ningún ingreso, no hay VAR, no hay apoyo de la unidad ejecutora, solamente nos han dado la pintura, los pupites pintados. No solamente se queden palabras que sí nos van a apoyar, sino que lo hagan en realidad, que lo efectivicen. Mientras tanto, otros directivos respaldan esta actividad cumplida de la mañana de hoy, calificándola de positiva. Realmente lo creemos muy bueno, que el Ministerio de Salud esté haciendo los recorridos, el monitoreo de cómo se lleva a cabo o practicamos la salud en cada una de nuestras instituciones educativas. Que nos hagan las recomendaciones necesarias para así mejorar nuestro servicio. Al menos yo lo veo muy bien. Sin embargo, son conscientes de que dichas disposiciones tienen como objetivo mejorar las condiciones en las que se educan los estudiantes. Esto pese a que no existiría el apoyo debido de los organismos correspondientes para cada plantel, así aseguraron. No las contamos realmente porque no nos apoyan de las instituciones de servicio, no nos apoyan de las instituciones de... Pero también muestran preocupación por la falta de recursos económicos que les permitan a ellos mejorar la infraestructura de los planteles. En la actualidad nosotros tenemos la pintura que la adquirimos con el presupuesto del Estado. Sí, ciertamente y lo que también hemos pedido que el Ilustre Municipio nos colaborara con un equipo de pintores. Lo han estado haciendo, lo estuvieron haciendo, sino que ahora lo suspendieron es por la razón de que están en fiesta. Para el informativo Visión, reportó Yanela Godoy.